Hace casi tres meses que estoy acá, que me tuve que volver de España con la actividad que estaba haciendo allá. Hace tiempo compré una moto, una Cagua 250 para entrenar y demás. Estoy entrenando prácticamente todos los fines de semana y durante la semana cuando puedo también voy a hacer alguna tanda. Como siempre sigo entrenando de una manera distinta quizás ahora, pero lo sigo haciendo en el gimnasio, haciendo motocross, un poquito de moto, algo de supermotor. Y bueno, para seguir estando en ritmo, que cuando haya una posibilidad de volver a España lo vamos a hacer. Todavía está el plan del año que viene, de la temporada 2015, hacer una buena temporada en el Campeonato de España o quizás hacer alguna fecha del Campeonato del Mundo. Pero bueno, todavía estamos un poquito lejos en tiempo. Si bien este tiempo que falta para fin de año no es mucho, bueno, estamos tratando de cerrar las cosas para el año que viene, pero bueno, por el momento acá, el fin de semana hay una carrerita de motocross en Dará, en el campo del Juanjo y bueno, es una carrera que siempre que se hizo me gustó hacerla y ir y divertirme y bueno, y pasar el día y bueno, tratar de disfrutarlo todo lo que se pueda, ¿no? Y además seguramente recordar viejos tiempos, digamos. Sí, por supuesto. Motocross fue mi inicio en las motos ya hace muchísimos años. Con todos los chicos de motocross acá de Maquena, cuando estaba la pista a la orilla de la ruta. La verdad que fueron momentos muy lindos eso y que te marcan para siempre. Hoy no tenemos esa pista acá en Maquena, gracias a Dios puedo tener una en el campo para entrenar que está bastante bien acondicionada, pero lo que necesito. Hay nuevos chicos que se están sumando a lo que es la moto en el enduro. Son varios los chicos que están andando, están probando, así que bueno, de a poquito son animando. Yo siempre que los veo los invito a nada, que probemos juntos, de que pasemos el fin de semana juntos y entrenemos, así que nada, ojalá que bueno, que se pueda, que pueda agarrar ritmo esto y que salgan pilotos nuevos de Maquena, que para mí sería un orgullo. Seguramente escuchando decir esto, me parece que tenés ganas por ahí, ¿por qué no? Si los chicos aceptan tomar algún consejo, como por ejemplo, medidas de seguridad, porque si bien lo hacen para despuntar el vicio, porque les gusta, sin ánimo, digamos, de competir profesionalmente, pero también se resguarda la seguridad física de cada uno. Sí, por supuesto. Yo, bueno, ya hace unos tres años, cuando viví en Buenos Aires, me dedicaba también, durante mi tiempo libre, a dar cursos de motocross, de manejo, de seguridad, como vos también lo decís, a chicos, chicos, a personas grandes, que bueno, que les gustaba la moto y que estaban interesados en, bueno, nada, de aprender un poquito más y de manejar con más seguridad, porque hay muchas cosas básicas que parecen tontas, pero que al momento de estar adentro de una pista son muy importantes. Así que, bueno, también con la idea de eso, se vienen los días lindos, que bueno, dentro de poco vamos a estar en primavera, así que es un momento bueno para andar en moto y para disfrutar los momentos. Ezequiel, a disfrutar el próximo domingo y ojalá se dé esta posibilidad de que pueda reunirte nuevamente con, bueno, con los chicos de acá que están andando recién. Ojalá, ojalá que sí, y bueno, invitar a todas las personas de Maquena que se quieran acercar, justo ahora, no está muy lejos, así que bueno, va a ser un fin de semana lindo, espero que el tiempo acompañe y bueno, van a ver un motocross de un buen nivel, así que invitarlos y bueno, por supuesto agradecerles a ustedes, que siempre están pendientes de todo, agradecerles a mi familia, que siempre está apoyándome en todo momento, así que bueno, principalmente a todos ellos, así que un beso grande y gracias a todos por los saludos, a los amigos, a la gente que se acerca, a todos, así que muchas gracias.